muy buenas jefe del bim estamos en el diccionario de revit 11 soy luisa santamaría y hoy te voy a hablar de los assembly codes o códigos de montaje en español y de las keynote o notas clave en español estos dos parámetros tienen como mucho hype alrededor suyo y os voy a explicar hoy por qué y qué son y cómo se utilizan bueno cómo se utilizan lo explicaré en el curso de revit cuando salga ese vídeo os lo voy a dejar justamente aquí ahora mismo vamos a ver qué son esos parámetros ya os estoy diciendo que son parámetros de que son parámetros de tipo ojo acordaos que en diccionario revit hemos hablado de los distintos tipos de parámetros en este caso hablamos de unos parámetros de tipo que si seleccionamos cualquier elemento o casi cualquier elemento nos van a aparecer por ejemplo yo aquí tengo un muro básico y donde nos aparecen los parámetros de tipo al darle a editar tipo vemos que tenemos aquí dos conceptos yo estoy trabajando en español uno de ellos es nota clave keynote si estás en inglés y otro el código de montaje ok aquí en nota clave ves que no tengo nada pero si le doy aquí en los puntos suspensivos me aparece en que un archivo txt os suena esto era como los parámetros compartidos los parámetros compartidos los podemos usar tanto para parámetros de proyecto como para parámetros de instancia como para parámetros de tipo como para parámetros de familia pero en este caso en este caso estamos hablando de parámetros de tipo que están en el proyecto y que funcionan con un esquema de ramificación de árbol veis en este caso estamos hablando de las keynotes ok y en el código montaje sorpresa también aparecen con esta clasificación de árbol son dos parámetros muy similares tanto las keynotes como las notas clave ahora tienen algunas diferencias por ejemplo si os fijáis aquí estamos en el código montaje en código montaje tenemos un selector cosa que si me voy a las keynotes la nota clave no veo ese selector simplemente veo directamente la estructura de árbol y esto tiene que ver con cómo están estructurados estos archivos txt estos parámetros son importantes para algunos programas externos a revit pero que funcionan bien con él como por ejemplo los que se encargan de obtener mediciones algunos de estos programas nos dicen que insertemos su código el código del programa el código de presto ok en el assembly code o en el código montaje entonces aquí estos programas externos nos dan su código de montaje específico para que luego puedan vincular la información de este modelo con la suya que ella sigue importante saber que está aquí no tiene un muro pero igual que no tiene un muro veis que este corte igual también tiene código montaje y nota clave y si me voy por ejemplo al nivel 1 el nivel uno tiene muy poca cosa la verdad todavía me voy a ir a este link esta puerta si voy a editar tipo veis que también tiene nota clave y código de montaje están ahí juntos ok y dónde cómo es esta estructura cómo cómo funciona cómo son estos archivos y por qué todo el mundo tiene tanto hype con ellos empezamos con el código de montaje el código de montaje está pensado para que incluyas la funcionalidad de los elementos porque hemos visto el tema de las categorías los tipos y las familias pero no hay en sí ninguna subdivisión además de las de las categorías que te indique la funcionalidad del elemento y podemos vernos en un problema cuando queremos clasificar por ejemplo las trampillas porque qué es una trampilla pues una trampilla es una puerta o una trampilla es un muro y cómo y cómo lo categorizó no pues para eso normalmente normalmente se usa el código montaje porque te insisto tanto normalmente pues porque realmente tú estos parámetros de tipo lo puedes usar para lo que tú quieras ok es simplemente una estructura de árbol pero normalmente se usaría para indicar su funcionalidad y las que no o notas clave se suelen orientar hacia el tema de las leyendas y vamos a verlo aquí de anotar tenemos nota clave y en nota clave del elemento nota clave material y nota clave del usuario es decir ya están diferenciando los tres tipos de nota clave la clave natural material nota clave usuario y aquí en configuración de las notas clave veis que os viene dónde está este archivo que por ahora tenemos asignado me voy a dar para que lo veamos este es el archivo 10x 10 que tenemos de notas clave claro tú ahora mismo me dirás vale muy bonito porque esto como lo uso o como hago yo este archivo desde cero pues lo vamos a ver en el curso de revit pero de momento quedaos con esta estructura que es la estructura de árbol que tiene este archivo y lo mismo ocurre con los códigos de montaje bueno este ya os ya habéis visto donde lo encuentran la configuración de creación de notas clave y los códigos monta y los códigos de montaje donde los encuentro pues para encontrar los códigos de montaje me tengo que ir a gestionar y en configuración adicional al final del todo tenemos los códigos de montaje y lo que nos aparece es la configuración nos aparece el archivo txt que este os lo puedo enseñar también lo veis aquí y veis esta diferencia ya en el archivo txt que aquí aparece un número y este número cuál es pues es en la categoría desplegable ya ya sé que revit podría habernos lo puesto más y de haber puesto el nombre de la categoría pero entonces nos serviría este archivo también en español o en inglés indistintamente no no nos serviría ya te digo yo que no sin embargo con el número identificador de la categoría sí que nos sirve este archivo de txt tanto si trabajamos en español como si trabajamos en inglés podemos examinarlo en cuyo caso andar de examinar nos aparece dónde está que no está mal saber dónde está este este txt podemos verlo que nos aparece ya con esta estructura de árbol que veremos cómo se organiza esto en el curso de revit 11 y podemos volverlo a cargar y entonces se recarga porque volver a cargar pues porque cuando tú estás trabajando en un proyecto real gordo y estamos trabajando con códigos de montaje o con notas clave viene muy bien que si el arquitecto técnico ha añadido un código de montaje nuevo porque nos ha hecho falta le damos volver a cargar y ya nos aparece en este txt desplegable ya podemos trabajar con él porque son tan importantes tanto notas claves como códigos de montaje pues porque están exteriormente a nuestro proyecto y entonces podemos trabajar con ellos fuera y vincular estos parámetros tan especiales en distintos links y de hecho es lo que vamos a hacer en el curso de revit 11 si quieres ir a ver el curso de revit 11 te lo voy a dejar por aquí porque así ves cómo se utilizan las notas clave los códigos de montaje o puedes suscribirte también lo puedes suscribir aquí y así no te perderás ningún vídeo